¿Cuánto hay un niño que siempre? Ese siempre ha sido el problema entre usted y yo, abuelo. Su falta de confianza. ¿Quién es? ¿Voy a estar robando yo nada? Entonces, dame una explicación para creerlo. ¿Qué significan todos estos depósitos en tu cuenta con fondos provenientes de las empresas Santa María? ¡Esto es una estafa! Ya le dije que no sé cómo llegó ese dinero a mi cuenta. Pero le vamos a buscar una explicación. Usted no puede venirme, abuelo, a la primera a acusarme. No es justo. Me humilla, me denigra. Entonces, ¿qué quieres tú que yo haga? Estamos en una situación extremadamente difícil. En un momento creemos que salimos a plato y de repente nos unimos. Pero aún así tienes que dar un modo de confianza, papá. Porque es mí. Porque yo sé que Magalhães es una persona honesta y porque sé que sería incapaz de cometer la cochinada de robarte. Es camino. Entonces dime, ¿qué piensas hacer para aclarar esta situación? Bueno, abuelo. Lo primero será devolver ese dinero donde pertenece. Después voy a rastrear los depósitos. Alguien tiene que ser el responsable de esto que está pasando. Yo le voy a demostrar a usted que yo sí soy un Santa María. Y que no soy un vulgar ladrón. Papá, estoy segura que aquí tiene que haber un error. No hay terror tan oportuno, veréis. Esta es una operación previamente calculada para después de los años. Para acabar con las empresas Santa María. Y acabar conmigo particularmente. Este, bueno, como usted comprenderá, señor director, este, el joven aquí presente no puede costear su matriculota que cobran en esta academia. Yo, porque es que déjame decir una cosa bien cara. Habla de Ana, vale. El mendigo por otro momento, sí, para ocasionar extrema. Retiro que yo hablo. Como le iba diciendo, este joven tiene un talento... No se imagina, él viene directo de la esmeralda, pues. Imagínenselo. Y churrito, así, chiquirriquitico. Usando la pintura que quedaba de los peñeros para hacer esos dibujos tan bechos. Bueno, San Pacrán, si entonces, este tipo me mira así. Se acabe, le apela el patín y me voy a estrellar de nuevo. Es que le ha tenido una vida así toda, es graciosa. Usted ni se imagina, ¿oyó? Hacia punta de uñas y oscura. Joven, y santo, ¿será posible que hablemos a solos un minuto? Así de iré, ¿cómo no? Pero, yo no soy tu representante, ¿pues? Pero, ya no, yo creo que ya tú sí que es suficiente, ¿sabes? No es solo que yo lo tengo. Bueno, que mira. Ay, este es. Este es el carro que definitivamente me gusta. Es el modelo más lujoso que tenemos ahora. Y también es más costoso. Ay, no, señor, no vaya a decir el precio. Que segurito de la impresión caigo aquí de largo a largo. Ay, ¿cómo me veré yo dentro de este juguetito? Ven, Lumi, móntate, venga. Ay, chévere. Eso es, no sé, no te muevas. Perfecto. Ay, no, mi amor. Huele, 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 luce. Ay, no, eso huele, pero puedo del fin de vista. Enciéndelo, si gusta, señorita. ¿Sí? Ay, con cuidado. Ay, hay que manejar este carro, ¿cómo hacer el amor? Y mire ese poco de botoncitos. Y la palanca será como de plata o de oro blanco. Ay, no sé. Hay que��, ain't there, tú? Ay, mi amor, que está arrancando. Espérate, no sé. No, 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 ni, pues. ¡No, no, no, no! No, 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 no.